¿Usted sabe cómo son? Norfalia no tenía necesidad de hacer estas cosas. Juan Andrés, es una forma de agradecerle por habernos recibido. Anoche vi a Paco. Y estuvimos hablando sobre usted. Mire, después que me case con Paco, me divorcio de él y me quedo con la mitad de todo lo que tiene. Norfalia con la mitad, pero si eso es mucho brillante. ¡Claro que sí, negro! Por eso vamos a disfrutarte lo lindo. Todo lo que acabas de decir... Ajá. ...la escuchaba algo. Paco, usted debe estar pensando en estos momentos que yo soy la mujer más miserable, más calculadora y la más materialista de este mundo. Pero aunque no me lo crea, lo que hice tiene una justificación. No creo que eso sea posible. El mío sí, Paco, ¿por qué? Porque lo que hice, lo hice. Por amor. Por amor a Juan Andrés. ¿Usted no se imagina todo lo que me tocó inventarme para retenerlo a mi lado? Para que volviera a amarme. Pensé que si él veía nuestro matrimonio cerca, él se iba a desesperar, iba a luchar por mí. ¡Gracias! Y...